Música Pelé con dor El cielo Destrozado está Atrás quedé Se trata Por el dolor Me dejaste a la oscuridad Culpándome por las consecuencias Cuidándome Quedaste mi alma entera Ahora solo quiero llorar y llorar hasta que alguien Me salve quemaste mi corazón Volviéndome insensible Nos hiciste estrellarnos Y escapaste sin piedad No tendrás suerte siempre Tú me decido te daré Espero que el karma Ansosa estoy en el canal Saca se Obvio La culpable soy yo Pues ya encontré Colaje y valentía Me quedaste en la oscuridad Culpándome por las consecuencias Cuidándome Quedaste mi alma entera Ahora solo quiero llorar y Deja de suscribirte Suscríbete 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 No solo sé de esas personas Que te llego Pero Tú me apelaste Y ahora No soy nada Más que joder 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 Hiciste estrellarnos y escapaste sin piedad No tendrás suerte siempre, tú me decido te daré Estreo y el calma, ansiosa estoy de vuelta Te quemaste mi corazón, volviéndome insensible Hiciste estrellarnos y escapaste sin piedad No tendrás suerte siempre, tú me decido te daré Estreo y el calma, ansiosa estoy de vuelta